Fin de semana largo, te haganlo en cuenta, fin de semana largo comienza hoy. Bueno, les digo, todos deberíamos estar muy preocupados por lo que está pasando, pero muy preocupados, no es propio de una democracia no poder protestar, no es propio de una democracia perseguir con acusaciones falsas a gente que estaba simplemente manifestándose, detenerlas, tenerlas presas ya 48 horas es una cosa insólita, mandar a algunos a una cárcel federal, un disparate por donde lo quieras ver. Mana Bugallo es amiga de Santiago Adano, que es un músico que está detenido ahora en Marcos Paz, es increíble. Mana, bienvenida, Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bueno, contame quién es Santiago primero. Santiago es un músico independiente que estuvo en una banda llamada Julio y Agosto, muy popular, también tiene su proyecto propio que se llama Perro Pájaro, es un proyecto colectivo que hace con amigos y amigas, es un amiguero total, tiene mucha mucha gente que lo quiere, cosa que se evidenció en estos últimos dos días, porque la verdad es que no paramos de recibir llamadas y a las convocatorias que hemos hecho se acercó muchísima gente, es una persona muy dulce, muy comprometida, es una persona que está en el espacio de asamblea, de la asamblea de Caballito, que es un espacio apartidario, es una persona que está muy comprometida y que por estar muy comprometida entiende que lo que había que hacer era protestar en contra de una ley como la ley de bases. Claro, él fue a protestar y lo detienen en qué situación, ¿tenés claro vos eso? Sí, 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 él estaba, en realidad él ya había desconcentrado y porque había dejado el auto en las inmediaciones del Congreso, vuelve, se baja del subte y cuando sale por la boca del subte se ve clarito en el registro de video que estuvo circulando que él no está haciendo nada y de la nada aparecen cinco policías federales o cinco o seis policías federales y lo arrastran, se lo llevan, él en el momento tiene una descompensación, lo atiende el SAME y ahí a partir de ahí hubo una especie de silencio que no sabía la gente, su familia, sus amigas, no sabíamos dónde estaba, ahí empezaron a recorrer las comisarías, qué sé yo, y en algún momento supimos que estaba en la unidad federal 28 y ahí es donde se acerca la familia y todo y después al otro día, o sea, ayer jueves, supuestamente como pasa en estos casos, la imputación debería haber sido resistencia a la autoridad y cosas así, entonces esperábamos realmente que luego de la audiencia con la jueza Servini, que es la que atiende en la causa, ya lo excarcelaran porque esto es el proceso normal, pero no pasó eso porque Stornelli se presentó como querellante, puso ese cambio de la carátula con estas ridiculeces, realmente ridiculeces, intento de interrumpir un proceso democrático y cosas que, por supuesto, no solo eso, sino que es todo lo contrario, y ahí nos desayunamos con que no solo que no lo van a escarcelar, sino que lo quieren imputar por estas cosas gravísimas. La familia estaba todavía ahí, hasta la una de la mañana más o menos estuvieron donde él estaba detenido y cuando la familia se retiró, a las dos de la mañana lo trasladaron a Marcos Paz, que, como vos dijiste, es una situación completamente irregular porque él no tiene dictada la prisión preventiva y no está imputado por nada. Entonces, no es posible que una persona en su situación esté en una cárcel común y estamos muy, pero muy, muy preocupados. Esta es la situación de Santi, hablo de la situación de Santi porque la conozco muy bien, pero es la situación de la mayoría de los detenidos, digamos. ¿Y a los abogados qué les han contestado a los abogados de Santiago? Lo que sabemos es que hasta las 7, más o menos, la jueza Servini tiene el tiempo para dictar la escarcelación que se pidió, que la defensora pública pidió ayer a las 7 de la tarde, o sea, son 24 horas. En el caso de que le den la escarcelación, aunque pasen muchas horas, ya lo tendrían que largar. Si no, bueno, no quiero ni pensar, tiene la posibilidad, por supuesto, de apelar, pero eso no se puede hacer hasta el martes, porque está el fin de semana largo. Eso es lo que sabemos. ¿Qué están buscando? Dejarlos detenidos hasta el martes. Sería una locura. Sí, yo creo que la voluntad por el accionar de la fiscalía, lo que están apuntando es a que personas que no tienen realmente ninguna intención de interrumpir ningún proceso democrático, ni nada violento, nada por el estilo, se pase días y días adentro de una cárcel común, como si fueran delincuentes, cuando en realidad lo único que estaban es protestando. Y este es el caso de Santiago. Después están los vendedores ambulantes que se llevaron, o sea, está el caso de la familia Ocampo, que son un padre, una hija y una nieta, que estaban guardando las cosas porque tenían un puesto de empanadas, y se los llevaron, la esposa del vendedor está desesperada, por supuesto, se llevaron sus garrafas, se llevaron la mercadería. Si nos podés contactar con ellos, estaría bueno, con esa familia. Sí, por supuesto. Ahora la producción te va a pedir. Bueno, Mana, gracias por contarnos esto, estamos todos pidiendo la libertad, de Santiago Adano, esto es una locura total y vamos a seguir con el tema. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Chao. Mana Bugallo, explicándonos, obviamente, ella no tiene por qué saberlo, Tornelli no se presentó como creyente, sino que lo que hizo fue imputarlo por un delito gravísimo. Con eso traba la salida. Está en línea Roberto Torres, abogado defensor de Mario Di Rocco y Germán Moyano. A ver quiénes son y en qué situación fueron detenidos. Hola, Roberto, bienvenido. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Roberto Torres, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. No tenemos derechos humanos que conformamos junto a Miriam Breckman, entre otros abogados. Perfecto. Contame la situación de Mario Di Rocco y Germán Moyano. ¿En qué situación fueron detenidos? No, como de público conocimiento, había una manifestación en contra de la ley de bases por todo el contenido de ataques a los derechos, a derechos laborales, a derechos de los jubilados. La verdad que en el marco de esa protesta contra todo el contenido de entrega y de ataque que estaba impulsando el gobierno, miles y miles de personas, algunos vecinos sueltos, asambleas barriales, organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones de izquierda, todos salieron a protestar y en el marco de esa movilización se despliega un operativo conjunto entre la policía de la ciudad y la policía federal a cargo de Patricia Burrich y comienzan lo que es una cacería total cuando los manifestantes estaban desconcentrando, cuando ya se estaban haciendo porque comenzaba todo este operativo represivo, comenzaron a retroceder todos los manifestantes a irse. Y bueno, esto desde Congreso hasta 9 de julio, toda una situación represiva, brutal, con balas de goma, con palos, con gases, y luego de llegar a la 9 de julio comienza una cacería brutal a todos los manifestantes que se estaban retirando de ese lugar. Y bueno, en ese marco a unas cuadras del obelisco detienen a quienes en este caso defiendo. Uno de los integrantes que no mencionábamos, Mateo, es un compañero de nuestro organismo del CEPROC, y ese estudiante... ¿Pero qué estaban haciendo cuando los detienen? ¿Qué estaban haciendo? Estaban yendo a la casa. Estaban caminando a la casa. ¿No fueron detenciones en el marco de una situación de violencia? No tiene nada que ver con una situación de violencia. Nosotros, es más, presentamos videos de segundos antes de la detención, en donde se muestra a todos nuestros defendidos retirándose, caminando de una forma completamente pacífica, y en ese contexto, segundo después de lo que muestra ese video que nosotros estamos presentando, se producen estas detenciones, así que son completamente arbitrarias, sin ningún sentido, solamente lo que buscan hacer es amedrentar la protesta de quienes se van a manifestar en el Congreso, y nada más, es una detención completamente arbitraria. Como tú estabas contando, uno de nuestros compañeros es estudiante de Aguasía, de la Universidad de Buenos Aires, y se está haciendo un relegamiento sobre la situación represiva, y como muchos otros compañeros de organismos de derechos humanos, que vamos a garantizar el derecho a la protesta. Te pregunto, Roberto, ¿ustedes pudieron presentar todo esto a la jueza? Sí, lo presentamos, y en este momento estamos a la espera de que se resuelva la escarcelación, que nosotros esperamos que si hay un poco de coherencia, que se resuelva evitando la escarcelación. ¿Todavía hay tiempo para eso? Tiene 24 horas desde la inauguratoria, y bueno, estamos esperando eso, esperamos que sea la brevedad, porque la verdad esto ya es un escándalo, ya se van 48 horas detenidos, y la verdad que es una situación muy preocupante, porque ya incluso uno de mis defendidos, Monsano, también denunciaba que fue golpeado por la policía en el momento de su detención. Así que por eso necesitamos que se resuelva... O sea, no hay uno que... No han detenido uno que estuviera tirando una piedra, no te digo ya los que prendieron fuego el auto, no detuvieron uno en medio de hechos de violencia. Todos detenidos después cuando se iban a la casa, cuando iban a buscar el auto, cuando se estaban yendo. Demuestra que es una política que solo busca amedrentar, que solo busca atacar... Quieren asustar a la gente para que no vuelvan a salir a la calle. Están estirando esta situación, la están haciendo lo más larga posible, porque obviamente salen con disparates de expedición, intentan atentar contra la Constitución, un montón de ridiculeces, que no tienen nada que ver con lo que pasó, y por eso... Están estirando esta situación para poder... Y que entendemos, Roberto, no van a poder sostener en la justicia. No se va a poder sostener eso. Insostenible porque no hay una sola prueba, un solo indicio que indique que algo así pasó, y nosotros tenemos un montón de pruebas que indican esa situación. Para comentarte más, yo llegué al lugar, porque también estábamos haciendo un relevamiento sobre la situación de la manifestación, minutos después de que los intentan detener y los estaban acusando de que... O sea, pero para que quede claro, no van a poder probar ni la sedición ni el golpe de Estado, pero tampoco van a poder probar que tiraron una piedra, porque no lo hicieron. No, porque no lo hicieron, porque no lo hicieron, y intentan decir que tenían piedras, yo sé, minutos después, utilizaron piedras que estaban en la zona alrededor para decir que había piedras, pero te lo digo, eso lo puedo garantizar yo, que yo estuve durante la requisa donde le separaban todos los objetos que ellos tenían entre sus pertenencias, lo vi, y hay varios tipos más que vieron esa situación, y las piedras a las que mencionan son piedras que estaban en una vereda, porque estaba roto el piso de la vereda, y estaban lejos de los detenidos, pero como te digo, nosotros tenemos los videos que muestran que se estaban retirando, yo volví a ver los videos hace unos minutos, y estaban retirándose de una forma completamente tranquila, en total tranquilidad, la verdad que es completamente un disparate cada una de las acusaciones que está haciendo el gobierno, que lo único que quiere es correr el eje del brutal ataque que le está dando a todos los trabajadores con la inflación, con los despidos, todos esos ataques se los quiere ocultarlos, ocultarlos, y por eso intenta correr el eje de lo terrible y dañina que va a ser para todo el pueblo trabajador, la ley que están intentando hacer que se bote, es lo único que quiere hacer. Clarísimo, clarísimo, Roberto, gracias, muy amable, un gusto. Un gusto, hasta luego. Chau, Roberto Torres, abogado defensor de Mario Di Rocco y Germán Moyano detenidos por protestar cuando desmovilizaban a una constante de lo que hizo la policía. 6 y 48. Marolio es una de las marcas más elegidas por los argentinos, porque le da sabor a tu vida. Marolio.